director nacional de FEDE Industria y también ocupa un cargo en la Cámara de Refrigeración, ya nos va a explicar y nos va a detallar de qué va la Cámara específicamente que representa. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, gracias por tenernos aquí hoy en la mañana, sí. Soy director nacional de FEDE Industria y presidente de Benacor, Benacor es la Cámara Venezolana de las Industrias de la Ventilación, Aire Condicionado y Refrigeración. Ok, bienvenido a Primera Página. Hace algunos meses conversábamos acá de cómo estaba el sector de refrigeración, también por supuesto todo el tema de las industrias y hoy no podemos dejar de mencionar y de hablar justamente lo expuesto el día de ayer, primero de mayo, el aumento de este ingreso mínimo integral por parte del presidente de la República, cómo es recibido por el sector industrial en este caso. Bueno, mira, tenemos un nuevo concepto, se llama ingreso mínimo integral, lo están llamando de una manera nueva y se está manejando desde hace mucho tiempo la figura de la bonificación del ingreso. Este nuevo ingreso no sabemos todavía cómo está distribuido, tenemos que esperar la Gaceta Oficial para saber cuánto de este ingreso va a ser salario y cuánto va a ser bonificación. Esa es una decisión del Ejecutivo Nacional. Bueno, ayer justamente el exministro de Trabajo, Francisco Torrealba, aseguraba que 90 dólares iban a estar destinados a los bonos y 40 dólares iba a mantener el ticket de alimentación. Sí, bueno, yo no me atrevería a decir nada hasta que vea la Gaceta, que es donde realmente aparece la información oficial de cómo va a quedar. Este nuevo ingreso, tal como lo han venido manejando, no genera inflación y va a generar una mayor capacidad de compra en el trabajador. El trabajador, al poder ahora tener un poco más de dinero en su bolsillo, puede ir a comprar zapatos, en vez de comprarse un par que se compraba antes, ahora a lo mejor se compra dos, y ayuda a reactivar el sector de los zapateros. Cada vez que el trabajador tiene mayores ingresos, eso ayuda a que la economía se active. En algunos sectores... ¿Sea cual sea el monto? Mira, sea cual sea el monto, porque si tú vas a comprarte unos zapatos que a lo mejor te cuestan 10 dólares, porque existen y hasta de menos, y antes te podías comprar uno, a lo mejor ahora te puedes comprar dos, y te puedes comprar uno para ti y uno para tu hijo. La economía, cuando cualquier sector se activa, la economía crece. Cuando el trabajador tiene mayores ingresos, la economía crece. Y sobre todo en este entorno que tenemos ahorita, donde se ha mantenido estable la paridad de la moneda con el dólar, y tenemos una inflación de un dígito desde hace varios meses. Entonces, eso va a ayudar a que la economía se active y quizás poquito, pero de a poquito a poquito se va sumando y se va logrando. ¿Y cómo queda en ese escenario el salario? Porque justo desde Fe Industria se había presentado una propuesta hace varios meses a propósito del diálogo tripartito de que se fuera aumentando paulatinamente el salario mínimo. Y haciendo énfasis en una de las propuestas era que el primero de mayo se aumentara un poquito. ¿Cómo queda esa visión, esa propuesta en este escenario que se vio el día de ayer, primero de mayo? Mira, yo veo que en este momento esto es un punto de arranque. Es un punto de inicio. ¿Para qué? Para que se pueda ir recuperando el salario. Pero no solamente es el salario. Porque todo lo que implica el salario, que es el seguro social obligatorio, la ley de vivienda y hábitat, todo lo que tiene que ver con el INSEE, todo eso se tiene que ir recuperando. Y para poderlo recuperar tienen que irse subiendo los salarios. Porque acuérdate que del salario es de donde salen las contraprestaciones que le dan las empresas y los mismos trabajadores para pagar eso. Y yo creo que esto definitivamente es un punto de arranque. Esto no es el fin. FedIndustria propuso un aumento escalatorio. Entonces, iremos viendo qué es lo que va pasando en los próximos meses. Porque la economía no se para. Y la política es la que decide la economía o las leyes que van a regir la economía. Entonces, seguramente en los próximos meses estaremos oyendo noticias. No sé cuáles. Pero nosotros siempre en FedIndustria somos optimistas. Y damos nuestra opinión, acompañamos y damos nuestras recomendaciones. Porque siempre nos invitan, cada vez que va a salir una ley nueva, nos invitan, nosotros vamos y damos nuestras opiniones. Sobre lo que va a pasar y nos han tomado muchas veces en cuenta. Bueno, ayer hubo un anuncio, va a haber una nueva ley que tiene que ver con las pensiones. Ya vamos a hablar de esa ley después de esta pausa, de cómo lo recibe FedIndustria y de cuáles son los planteamientos al respecto. También para ver la visión de los industriales en ese sentido. Entendiendo que, por supuesto, los primeros meses del año se quejaron todos los sectores productivos de lo lento que inició, del poder adquisitivo que había disminuido del venezolano. Como asume FedIndustria este sector, esta propuesta de ley que va a establecer un aporte mensual de los empresarios para destinarlo a las pensiones. Eso me lo responde después de esta pausa de primera página. Son las 7 de la mañana, 31 minutos. Regresamos.